Hola. Hola. ¿Sabes lo que me gusta de tu perfil? ¿El qué? Pues... Tus fotos. Tu mirada. Tu sonrisa. Y vamos, que no pareces una de estas chicas que están ahí para enseñarlo todo. ¿A qué te refieres? ¿No sabe tu amigo que has quedado? Será algo importante. Alba, habla luego, anda. Que nuestra primera cita lo estamos pasando bien, ¿no? Lo voy a coger. Desconéctalo. Por favor. Solo quiero estar contigo, Alba. Los dos solos, ¿vale? Porque... No. Suscríbete al canal. Nos vemos. No.